de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 48-40, Dorado Mañana para hoy martes, 11 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Cada día son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal en Paga Todo y date el chance de ganar. Ganadores atentos. Dorado Mañana, aquí está su número. 5, 5, 1, 6. Verifiquemos, ganadores, Dorado Mañana, 5, 5, 1, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal en Paga Todo, Paga Todo es para ti, para mí y para todos. Feliz día.